Siempre hablamos de la vuelta en la universidad. La universidad pública que te educa, que te capacita, pero también te brinda la posibilidad de una salida laboral, de empleo, la inserción profesional. Sigue siendo esta sinergia entre el mercado productivo y quienes forman, a quienes luego serán profesionales de cada actividad. Mariana Laróvere está con nosotros, es coordinadora de las JIP, las conocidas Jornadas de Inserción Profesional. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias, Sergio. Un gusto. Se vienen las Jornadas de Inserción Profesional. Yo, perdón, ahí estuve pensando, ¿no? Jornada de Inserción Profesional. ¿Es como una feria de empleo? Es una feria de empleo. Ah, bien. Se viene la Feria de Empleo y las Jornadas de Inserción Profesional de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2019, nosotros organizamos estas jornadas desde la Facultad de Ciencias Económicas, abiertas para toda la comunidad UNC. Este año hicimos un pasito más y las hacemos en el pabellón Argentina de Ciudad Universitaria, no solo para toda la comunidad de estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Córdoba, sino para todo el público en general. Qué bueno eso. Qué bueno que la Facultad de Ciencias Económicas siga abriendo lo que empezó siendo solamente en esa unidad académica a toda la comunidad universitaria e incluso a la sociedad en general. Lo organizamos conjuntamente entre cinco facultades este año, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Arquitectura y Diseño, Ciencias Agrarias, Lenguas y la Facultad de Ciencias Económicas. Bien, Humanidades y Ciencias Exactas, todos juntos. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener organizaciones, empresas, consultoras de selección de talento de todos los sectores productivos de la sociedad. Vamos a tener representado el agro, la industria metalmecánica, la industria automotriz, consultoras internacionales, la industria alimenticia, así que vamos con todo. Y no hay que perdérselas. Sobre todo la convocatoria es para ellas y ellos, para ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, porque es una feria de empleo, por eso es muy importante que los estudiantes y las estudiantes vengan, o sea, que vayan a esta jornada de inserción profesional. Van a ser martes 8 y miércoles 9 de octubre, a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, en paralelo diferentes tipos de actividades. La feria de empleos, tenés 30 stands de empresas que te van a estar mostrando qué es lo que están buscando hoy en el mercado laboral. La comunidad se va a poder postular a búsquedas activas de trabajo. También vamos a tener conferencias, conferencias centrales, porque el eje de este año de las jornadas y la feria de empleo es conectando talento para transformar comunidades. ¿Qué implica esto? Las empresas, las organizaciones hoy tienen un propósito organizacional, van mucho más allá de su misión y su visión, van hacia un propósito que tiene mucho que ver con la llegada a la comunidad, con la inclusión, con el compromiso con lo sustentable. Entonces, como universidad dijimos, tenemos que ir en la línea de lo que las organizaciones hoy están marcando como propósito organizacional. Atención a la comunidad universitaria entonces y estudiantil, ¿cómo pueden hacer para sumarse, para ir, para participar? Entran a la web de las jornadas, JIP, lo tenemos después escrito para que lo puedan hacer. Una vez que se inscriben, después les va a llegar un mail en donde van a tener toda la información para las entrevistas laborales, para la feria de empleo, para los talleres y para las conferencias. ¿Y va a haber entrevistas laborales ahí dentro de la JIP? Va a haber entrevistas laborales. Ah, qué bueno. Vamos a tener en paralelo 10 selectores de recursos humanos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ambos días, haciendo entrevistas laborales para puestos específicos de inserción laboral. Hay que llevar el CV entonces. Lo llevan, se pueden también postular por medio de QR, pero que lo lleven, lo lleven porque vamos a estar ahí a full haciendo entrevistas. ¿Hay alguna franja etaria o algún requisito? No, es una jornada inclusiva. Vamos de nuevo, vamos para conectar talentos, para transformar comunidades. Vamos a tener empresas y selectoras de recursos humanos que tienen hoy como prioridad la inclusión. Perfecto. Para lo cual no hay franja horaria, franja horaria, perdón, franja etaria y tampoco hay cuestiones relacionadas a las carreras. Está abierta para la comunidad en general. Las buscan en internet como JIP. Exactamente, JIP UNC. Jornadas de inserción profesional. Conectando talentos para transformar comunidades. Qué buen eslogan. Mariana, gracias por venir. Gracias a ustedes.